¡Rápido, Laura! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Dónde está el cabezco? ¡Dónde está el cabezco! ¡Tenemos que llegar ahí, joder! ¡Rápido, Laura! ¿A dónde vas? ¡Espera, espera, espera! ¡Corre! ¡Va a atardecer en nada! ¡En una hora! ¡En dos! ¡Menos de dos horas! Vamos a ver, Laura. Chicos, estamos aquí porque necesitamos rescatar a Alejo y Goa, chicos. Eso es lo principal. ¡Esto en Alepo! ¡Rápido, Laura! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Cómo déjame en la calle! ¡No se puede! ¡No se puede!!! ¡Dónde está el cabezco?! ¡Ah! ¡Rápido, Laura! ¡Ahora! 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 ¡Eso es lo que me ganaba y corre! ¡Es a ver no seguro! ¡Gracias! ¡Rápido, Laura! ¿A dónde vas? ¡Espere, pera, 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 pera! ¡Cobre! ¡Agáchate, agáchate! ¡Agáchate 4! ¿Tenía muchos zombis? ¡Sí! ¡Y el chavito ha desaparecido! ¡No sé si lo han cogido los zombis! ¡H4, que no está! ¡Sí, sí, sí! ¡Cuidado! ¡Agáchate, agáchate! ¡Shh! ¿Escuchas? ¡Sí! ¡Agáchate, agáchate! Mira a ver si veis alguno, creo que son zombies, mira a ver si veis alguno y lo reconocéis. ¿Están pasando por allí? Ven. ¿H4 dónde está H20? No sé, Laura. H4, que es que él corre menos porque está más gordito. ¿Dónde está? No sé a dónde ir, ¿saben lo que pasa? ¿Has visto algo? ¿Los chicos han visto dónde estaba o algo? Chicos... Hemos salido corriendo y le he perdido. ¿Habéis visto lo que acaba de pasar? Los zombies han salido detrás nuestra. Mira, ¿y H20 saben lo que creo que ha hecho, Laura? ¿El qué? Lo que ha hecho es hacer de cebo. O sea, él ha salido corriendo para otra zona y creo que los zombies han ido detrás de él. Pobrecillo. ¡Se ha sacrificado por nosotros! Por H20. Espera. ¿Qué del miedo, chicos? Hemos manchado un poco la cámara aquí. Es verdad que se ve un poco... Del miedo. ¿Ahora está limpia ya? Parece que más o menos sí, ¿no chicos? Ahora estáis viendo otro lado, ¿no? Cuidado. Chicos, acabáis de ver lo que ha pasado. H20 se ha sacrificado por nosotros y se ha ido corriendo por otro camino. Mientras estábamos corriendo, ¿lo habéis visto? Se ha ido corriendo y los zombies han ido detrás de él. Tengo miedo porque pueden acabar con H20. Hay que encontrarlo otra vez. A ver, una cosa muy importante. H20 sí es verdad. Que sabe, se conoce todo este bosque. El bosque perdido, aunque no lo creáis, que es el bosque perdido. H20 se lo conoce bien, ¿vale chicos? Eso es bueno. Eso sí, si se hace de noche estará perdido. Porque en el momento que sale de noche, todos los zombies salen. Estos son unos cuantos que madrugan, que se levantan antes de que haga la noche. Pero la mayoría de los zombies salen la noche cerrada. Y fijaros chicos, aunque aquí es de día, la noche cada vez está cayendo más. Si se hace de noche, H20 no va a poder salir de aquí. Y lo peor de todo es que como les muerdan, se va a convertir en un hacker zombie, chicos. Será un zombie para siempre, Dios mío, pobre H20. Estoy diciendo que cada vez es más tarde, mirando la hora aquí en el reloj. Va a atardecer en nada, en una hora, en dos, menos de dos horas. Vamos a ver, Laura, estamos aquí, vamos a recorrer a todos los chicos. Chicos, estamos aquí porque necesitamos rescatar a Alejo y Goa, chicos. Eso es lo principal. Pero es que ahora también tenemos que rescatar a nuestro amigo H20, a los dos. No se puede hacer de noche. Ninguno de los dos puede estar en este bosque. Sería muy peligroso, Laura. Ay, qué miedo, H4. A ver. Tenemos que buscar algo rápido. Parece que ahora no hay zombies, ¿no? ¿Esto qué es? Un palo. ¿Pero este palo qué vamos a hacer con él? No lo sé, porque es un poco endeble, la verdad. Laura, lo primero. Mira, no vale para nada, lo parto. Espera, Laura, se me ocurre una cosa. Chicos, una cosa muy importante. Como tenemos que encontrar a H20 lo antes posible, necesitamos localizarlo. Y la manera mejor de localizarla es con los likes, chicos. Si nos dais like, sabéis lo que ocurre. Que vamos a tener muy buena suerte y vamos a poder detectar dónde está H20. Así que a la D3 vamos a dar todos los likes, ¿vale? Si no podéis dar like es porque no estáis suscritos, chicos. Recordad, para suscribiros no hace falta pagar, es gratis. Os suscribís y después sale una campanita, pues le dais también al botón de la campanita. Porque así, todos los vídeos que subimos a diario se os notifican y no os perdéis a ninguno, ¿vale? Recordad que subimos vídeos a diario en mi canal de H4, en el de Laurita, en el de Sarita, en el de H20 y en el de Brujinda. ¿Vale, chicos? Vale, 5 vídeos diarios, no lo olvidéis. Pues a la D3 vamos a dar like, chicos. Una, dos y tres. Bien, chicos. Muchas gracias, chicos. Soy yo mejor. Yo creo que lo único que tenemos aquí para defendernos es esto. ¿Qué tenemos, Dauda? Piedras. Son piedras grandes. Con esta piedra, si te viene un zombie se la lanzas rápido. Vamos a probar la puntuación, no. La puntería. La puntería. Tienes que tirar allí. Mira, aquella piedra grande, ¿vale? Venga, va. Venga, va. Venga, va. Venga, va. Venga, va. Venga, va. ¿Dónde? Aquí. Tienes que golpear esta otra piedra, ¿vale? Bueno, esta pequeña y ya ganas 100 puntos. Pero si le das a esta... Venga. Vale. Venga, pues venga, vete allí. Vamos a verlo. Desde allí tan lejos lo va a tirar, ¿no? Vale, venga. No hace cuatro, es que yo lo voy a permitir que un zombie se me acerque tanto. Venga, Laura. Pues venga, voy a grabar a ver si desde aquí se ve que le das. Venga. Una, dos y tres. ¡Me he quedado esto! Te ha quedado poco, ¿eh? De cuatro. Espera, déjame que pruebe yo. Venga, espera. Una oportunidad más. Una segunda oportunidad, venga. ¡Casi! Me he quedado un centímetro. ¡Corre, coge esta de ahí todas! Mira, ahí también hay. Estas vuestras. Están bien. Venga, chicos. Es que pesan, ¿eh? No sé si lo sabéis, chicos, pero yo tengo una puntería buenísima. Saqué un 10 en lanzamiento de piedra hacker, chicos. Eso es importante saberlo. Así que allá voy. Preparados, chicos. Como tengo vuestra energía, no hay problema. Seguro que doy. Una, dos y tres. Ha faltado esto, chicos. ¡Te has pasado! Y ahora vamos con esta. Con esta se doy. Una, dos y tres. Oh, esta no. He fallado, chicos. ¿Saben por qué? ¿Pero cómo somos tan torpes? Estoy nervioso porque estoy escuchando zombie. Espérate, Laura, a ver. Un momento. Laura, no, no tiren más. La última. ¡Qué pesada! Si no, no le voy a dar a ningún zombie. Venga. Oye, que no tengo fuerza. Laura, vámonos de aquí, rápido. Chicos, si viene algún zombie no voy a poder defenderme. Una cosa muy importante. Tenemos que seguir por el camino. Por el camino central tenemos que seguir andando. Siempre hay que tener en cuenta eso. Prometeo nos lo dijo. Nunca os salgáis del camino. En el momento que te sales del camino es cuando te cogen los zombies. Así que, Laura, ¿sabes lo que es esto, Laura? Mira. Una trampa. ¡Es una trampa! ¡Maldita sea, chicos! ¿Veis lo bien que está camuflada? Es una trampa. Una trampa de zombies. Chicos, mirad. Mirad. Es una trampa de zombies. Si metes el pie ahí, ¿sabes lo que ocurre, Laura? Pues que se te quede ahí atrapado. ¡No! Si metes el pie, automáticamente sale una cuerda de ahí y te enganchan ese árbol que hay ahí. Y quedaría suspendida en el aire, Laura. Ahí suspendida. Y los zombies, ¿sabes lo que hacen? Te comen cuando te encuentran ahí. Dejan la trampa por la mañana y cuando se hace de noche vienen y miran sus trampas. Espérate, Laura, se me ocurre una cosa. Si los zombies ponen trampas por todo el campo, por el bosque, puede ser que H20 haya caído en una y los zombies estén esperando a que se haga de noche para atraparlo. Pues hay que buscar H20. ¡Podría ser! No sé que se hace de noche que puede caer en una trampa de esas. Chicos, se está haciendo cada vez más de noche. Los zombies acaban de salir corriendo detrás nuestra. Han ido detrás de H20, Laura. Corre. Vamos a buscar por ahí. Chicos, recordad. Estos son entradas de zombies que taparon antiguos hackers amigos nuestros. ¿Veis? Esto es otra. Otra entrada. ¿Veis? Hay que tener mucho cuidado. ¡H20! ¡No, no, Chille! Es que no escuchan los zombies, Laura. ¡H20! Si no, no se escucha. Está todo muy oscuro. ¡Laura! ¡Laura, espera! Cuidado detrás de los materiales. Pueden ser entradas de zombies lo que hay aquí. Pues ve lento. Mira, 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 mira. Ve lento. A ver, chicos, vamos a ver una cosa. Voy a acercaros. Si escucháis algún zombie, decídlo en comentarios, ¿vale? Esto es muy importante. Si escucháis a cualquier zombie, tenéis que compartirlo en comentarios, porque muchas veces nosotros no nos enteramos de nada. Vamos a ver. Cuidado. Vamos a escuchar por aquí. ¿Hay alguien? Laura, los chicos dicen que han escuchado algo. ¡Corre! Eso es decir que hay zombie. ¡Corre rápido! ¡Corre rápido! Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Pero, espera, 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 Laura! No sé si recuerdas esto. Laura, esto es una zona de trampas, pero claras. Mira. ¿Ves esta zona? Esto, que está todo tan vacío. ¿Sabes lo que puede pasar? Puede haber una trampa ahora preparada para nosotros. Hay que tener mucho cuidado. Pues cuidado, porque en la zona de trampas... Laura, ¿sabes lo que hay que hacer para no activar ninguna trampa? Hay que ir muy lento. Pisar las lentas. Venga, vamos. Laura, ve tú delante. Chicos, si veis alguna trampa, decídselo a Laurita para que no caiga. No pisar ninguna rama de esta. No pisar nada. Mira, que yo ya he pisado esta. ¡Laura, mira! Allí está. Tenemos que ir allí. ¿Sabes lo que se me acaba de ocurrir? ¿El qué? En una de las entradas de zombies tenemos que intentar cerrarla, sellarla, para que no entre más. Chicos, mirad. Esto es una de las entradas. ¿Veis? Mirad. Creo que lo visteis en otro vídeo, pero es para los que no lo habéis visto. Esto es una entrada de zombies. Lo que pasa es que la han sellado. ¿Veis? Que parece que es muy pequeña. Pues por debajo se hace mucho más grande. Laura, ahora mismo se podría caer el suelo y caer dentro. Mira. ¿Cuándo está cerca? Chicos, es toda esta. Lo que pasa es que la han cerrado para que te creas que es una entrada pequeña. Entonces, lo que tendríamos que hacer es ponerle una piedra encima. Corre, Laura, para que no la abran. Pónsela. Rápido. Esta. No, esa no, que es muy chica. Esta. Es que esa lleváis mucho tiempo por algo. Laura, pónsela. No pasa nada. Mira. Toma con la tuya. No tienes más fuerza. Mira. Ya está. Perfecto. Chicos, de esta manera, de esta manera, no podrán salir. No sé si lo sabéis, chicos, pero los zombies son capaces. Imaginaros. ¿Veis que esto es muy estrecho? Pues los zombies son capaces de hacer así. Y se ponen como más finos, chicos. Se ponen como más delgados porque tienen la piel muy elástica. Y salen por ahí. De esa manera ya por ahí no va a salir ninguno. Tenemos que seguir avanzando, Laura. Creo que H20 escapó por allí, por esa zona. Y contra más allí nos vamos, contra más llegamos a esa zona, a esa localización, ¿sabe lo que ocurre? Que se hace más de noche, chicos. Porque el sol se está yendo por allí detrás. Así que tenemos que ir con mucha rapidez, Laura. Chicos, entonces ahora... H4. ¿Qué pasa? ¿Has visto allí a alguien? Estoy viendo un cuerpo. Chicos, hay alguien allí. Hay alguien allí. Esa chavita la derrotan a mí.